Yo llegué a mi casa, yo me fui al patio, tengo una alberca, hechizaba agua helada y yo decía, Dios mío, Señor, gracias porque siento esta agua fría. Uno valora más la vida cuando algo pasa así. Comenzando el día, recuerdo a mis compañeros en formación, que minutos antes había un señor subintendente de apellido Sandoval que nos estaba dando consignas de salida del turno. Cuando llega el comandante de estación y a minutos, minutos de eso, de que él llega, yo digo que nos estaban viendo, estallaron las dos bombas porque fueron dos. Entonces esto fue primero un choque, después cuando ya me fui recuperando fue un caos. O sea, cuando vi a mis compañeros heridos, lesionados de gravedad, ya uno sin vida, créanme que fue horrible. O sea, la verdad, recordarlo es doloroso, pero no quiero que los olviden. Nosotros formábamos en U, en una especie de U. Yo estaba como en el jardín, como en la mitad de ese jardín ahí. De igual forma, como que esos bandidos no previeron la formación como era porque me imagino que la idea era matarnos a todos. Entonces como estábamos en U, solo se vieron afectados los que estaban a la derecha y unos a la izquierda, que de entre esos murió un patrullero a pedido Echeverría, que estaba de este lado. Y los demás nos fueron bastante, o sea, afectaciones físicas fuertísimas. Pero de acá, sí, la más, o sea, donde había mayor concentración de explosivos era en ese punto, donde hubieron, sí, donde hubieron más muertos mis compañeros. Lo que pasa es que me trae muchos recuerdos. Es más, estar aquí y mirar hacia allá y recordar ese momento es doloroso. La verdad, no quiero vivir con la tristeza de ese recuerdo. O sea, quiero recordar a mis compañeros siempre vivos y alegres, porque nosotros, previo antes a eso, nosotros habíamos tenido unos servicios. Y créeme que fueron excelentes softwares, era una escuadra bastante unida. Más que compañeros, éramos amigos. Entonces, verlos ahí, me llena de tristeza, de emotivo. Es más, piso donde ellos estuvieron, porque yo levanté a compañeros que se encontraban en el piso, o sea, mi reacción fue ayudarlos. Y eso no se me ha sacado de la mente. He tratado, pero yo a veces quiero sentirme fuerte. No quiero sentir nada, pero el cuerpo reacciona a mí. Me da un escalofrío. O sea, no sé, no puedo controlar mi cuerpo. Y yo quedé, o sea, me estresa y tengo que salir de ahí. El patrullero Echeverría también, ese día él se arrastró y me miró. Eso no se me va a olvidar nunca, porque yo me estaba incorporando, porque yo caí de espalda hacia allá. Y esa mirada de ayúdame, y después él baja la cabeza, bota sangre por la boca. Y créeme que eso, yo me quedé corto de pronto. Decir, yo quise ayudar a mi compañero. O sea, ¿cómo lo ayudas? ¿Cómo haces? ¿Qué haces tú en eso? No, en las piernas se me reventó el tímpano del oído izquierdo. A mí me tuvieron que operar el oído, porque realmente, bueno, la disminución existe. Yo la verdad es que no escucho bien por este oído y hay un pitido que es incómodo. A raíz de eso, creo que de ahí fue que se me subió el azúcar. Soy diabético ahora. Y bueno, lo demás es como secuelas psicológicas por lo que pasó. De igual forma, este mes para todos mis compañeros es un poco duro, porque siempre recordamos eso, las noticias. Que no estoy en contra de pronto que se olvide eso, pero cuando hay mucha carga de eso, a nosotros digo, te acuerdas, empiezas a acordarte de toda esa situación y empiezas como a entristecerte. Yo llego a las seis en punto. ¿Cuándo llega el punto primero? Bueno, lo primero que uno hace cuando llega es ir al armerillo a reclamar armamento. Saluda en la fila con los compañeros. Ahí empieza de pronto, sí, la recocha para molestar a de pronto a Renard. Y el comandante le hizo un compañero muy bien, habían habido capturas por delitos fuertes. Entonces él estaba dando reconocimiento. Al patrullero López, López y Cano, que fueron los primeros que murieron. Ellos le estaban, sí, le estaban dando muy bien por ellos. Mire, hicieron el trabajo, pero en búsqueda del trabajo se dio el fruto. Entonces es por eso que ellos lo resaltaron para que los demás siguieran el ejemplo. Y en cuestiones de segundo, explotó, sí, en medio de todo eso, explotó. Créeme que al principio yo no pensé que había sido eso. Pensé que había cualquier otra cosa menos eso. Cuando me reincorporé y empecé como a... Como así, vienen compañeros acá y los otros acá. Entonces ya uno empieza como, uish, esto no fue cualquier cosa. Entonces, bueno, yo gracias, yo siempre le doy gracias a Dios por la fortaleza que me dio en el instante para levantarme y ayudar. Y de igual forma los que regresaron para sacar a nuestros compañeros. Y dale gracias a Dios porque me tiene aquí, me tiene vivo, completo, que mis heridas fueron prácticamente menores. Luego de estar prácticamente en ese trágico momento, en ese trágico hecho, yo salí excusado del servicio durante un periodo aproximado de seis meses. Luego de estos seis meses, los médicos me manifiestan y me ordenan de que debo continuar laborando parcialmente realizando labores administrativas. Que en el momento no estoy apto para hacer las labores operativas, pero que administrativamente puedo continuar laborando. Ahora que ya logré resolver mi situación médica laboral, que los médicos me realizan conceptos sobre las heridas y sobre la condición mental que hasta el momento tengo, ya lo realizó el médico psiquiatra, me realizan la junta médica provisionalmente o de primera medida, por decirlo así, aquí en Barranquilla, en la clínica regional del Caribe, donde me determinan que no estoy apto para el servicio, pero que me deben reubicar administrativamente. ¿Qué pasa? Que cuando ahí me realizan esa junta, yo no quedo acorde con la calificación. Considero yo que me calificaron extremadamente mal. O sea, no sé qué pasó, no sé qué sucedió, pero esa calificación no es acorde a las lesiones y a problemas con lo que yo quedé. No entiendo por qué pasó esa situación. Decido acceder al recurso de apelación que tengo yo como derecho para una segunda instancia, en caso dado de que no quede acorde con lo que me calificaron. Me voy al tribunal médico militar y de policía en la ciudad de Bogotá para que revisen mi caso y me revaloren nuevamente. Cuando estoy allá, bueno, se obtuvo entre comillas el resultado que uno esperaba porque siento que sí me revaloraron bien. Me dieron la calificación, me la triplicaron a la que me habían dado aquí en Barranquilla. Entonces, ¿qué pasa? No sé si sería en represalia, no sé si sería, bueno, de qué manera, cómo ellos habrán tomado esa determinación, en donde ya me cambian el concepto a que me deben reubicar laboralmente y me manifiestan ello de que ya no me deben reubicar laboralmente, de que no estoy mentalmente sano para continuar laborando en la policía, que puedo ser un peligro para mis compañeros, para la comunidad. Y posterior de eso, la policía decide, por medio de resolución, retirarme de la institución, no teniendo en cuenta mi hoja de vida, no teniendo en cuenta la situación por la que yo me vi inmerso y lo que estoy viviendo hoy en día, para decir, se va retirado de la institución, el puntaje que me dan no me alcanza ni siquiera para una media pensión. Me dan una pequeña indemnización, me voy sin una vivienda digna y me voy prácticamente con una mano adelante y la otra atrás. Me retiran de la institución y hasta la hora y la fecha todavía no me explico cuál es el verdadero motivo por el cual la policía me está retirando. Porque nunca he tenido problemas con un compañero, nunca he sido un paciente agresivo, nunca me han internado en una clínica psiquiátrica. Mis vecinos por mi casa pueden dar fe de eso, mis compañeros, mi hoja de vida puede dar fe de eso, mi historia clínica, la que me ha atendido durante todo este periodo, un psiquiatra donde puede determinar si durante todo ese periodo de atención que él me ha brindado, yo he tenido alguna clase de esos episodios. Entonces no sé por qué se basan en esos términos para retirarme. No sé si hay algo atrás, no sé si la verdad no entiendo. Entonces, ¿qué hago hoy en estos momentos? Invito a mi general Óscar Atertúa, quien hoy en día es el director de la Policía Nacional, para que revise mi caso, para que lo estudie y me diga a él en realidad el por qué me están echando, por qué me están retirando de la institución. Si él, me acuerdo, para la fecha que ocurrió ese atentado, era el director de Sanidad a nivel nacional. Me acuerdo que él nos visitó y palabras textuales de él manifestándonos que teníamos el acompañamiento, que teníamos el apoyo de él, de la institución, que íbamos a tener un acompañamiento médico excelente, que nos iban a estar acompañándonos, ayudándonos. Entonces, ¿dónde quedan las palabras que él nos manifiesta a nosotros? ¿Dónde queda ese apoyo de la institución para todo este proceso doloroso que hemos vivido, donde mi familia se ha habido afectada, donde mi hija hoy en día me pregunta esas heridas de dónde vienen? Esas heridas, papi, que tú tienes en el cuerpo, de dónde salen. Y donde dolorosamente, en muchas ocasiones, me he visto la necesidad de decirles cosas acomodadas para en verdad no decirles la realidad, para no generarle una mayor preocupación a una niña. ¿Qué va a saber ella de eso? Hay cantidades de compañeros que vienen atrás de mí que les ha pasado exactamente lo mismo, que han tenido peores casos, pero por miedo, por temor a que les pase algo, a que la institución tome represalia con ellos, no toman el valor de hablar, de hacer pública su situación. Entonces, yo ya verdaderamente dije, no más, no puedo continuar con esta injusticia que los mandos superiores quieren tener con el subalterno de hacer con ellos lo que quieran y no verdaderamente lo que está contemplado en la ley, lo que la norma dice, hay que calificarlo de esta manera, hay que hacer con ellos de esta manera lo que les corresponde. Yo verdaderamente no pido que me den de más ni de menos, yo exijo mi derecho, que me califiquen, me valoren y me den lo que me toca. Si la norma dice que si a uno le toca un peso por tal cosa, pues déjeme mi peso, no me lo mochen, no me lo quiten por capricho, porque ellos son así y dicen que no me lo van a dar porque ellos son así y no me lo van a dar. No, eso es algo injusto. Entonces, es hora de que pase algo en la institución para que se acabe toda esa situación. Conmigo están haciendo una injusticia, están haciendo algo que no es y no solamente me están perjudicando a mí, están perjudicando a una esposa, a una hija, a unos papás, a unos hermanos que me han acompañado durante todos estos procesos y se han visto afectados de una u otra manera.